La Policía Nacional brindó una conferencia de prensa en el departamento de Ginoteca. Bueno, el primer caso, capturado al delincuente Giordani Edilio García Cárdenas, autor del delito de tráfico de droga, beneficiado con la ley de amnistía número 996, puesto en libertad el 15 de marzo del año 2019 en el departamento de Ginoteca. Síntesis de los hechos. Ayer viernes 2 de octubre de 2020, a las 7 y 30 de la mañana, en vía pública, en el barrio Panorama, departamento de Ginoteca, la Policía Nacional perfiló y capturó al delincuente Giordani Edilio Jarquín Cárdenas, de 35 años de edad, incautándole una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior 15 bolsas transparentes con hierba color verde. Prueba de campo que dio positiva a marihuana con un peso de 5 libras. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la evidencia, incautada y todas las muestras y la hierba para realizar peritaje químico, revelando los positivos a marihuana. Droga ocupada al delincuente 5 libras de marihuana. Delincuente capturado, Giordani Edilio García Cárdenas, antecedentes delictivos, asesinatos agravados en grado de frustración, incendio, daños agravados y lesiones psicológicas leves. Beneficiado con la ley de amnistía número 996, puesto en libertad el 20 de mayo del año 2019. Beneficiado con la ley de amnistía número 996, puesto en libertad el 20 de mayo del año 2019. Vamos con el segundo caso. Policía Nacional captura al autor de la muerte, homicida cometido en el municipio del CUA, Departamento de Ginoteca. El día jueves 1 de octubre de 2020, a las 11 de la mañana, en el barrio Llano de la Tejera, Departamento de Ginoteca, en vía pública, la Policía Nacional captura al delincuente Harvey Joel Celedón Toruño, de 26 años de edad, por el delito de asesinato, en perjuicio de quien en vida fuera William Jardín y Jadir González Jardín, de 31 años de edad, que en paz descanse. Delito cometido el día martes 23 de junio del año 2020, en el municipio del CUA, Departamento de Ginoteca. Resultado de las investigaciones policiales. Como resultado de las investigaciones policiales, la Policía Nacional determina que el día martes 23 de junio del año 2020, a las 11 y 15 de la noche, en vía pública, el sujeto Harvey Joel Toruño Celedón, se encontraba ingiriendo licor con la víctima, William Jadir González Jardín, que en paz descanse. Discutieron, motivados por la rencía, propinándole una estocada con armas cortopunzantes, Navaja, causándole su muerte. Oficiales de búsqueda de la Policía Nacional, ubicaron y capturaron al delincuente, Jardín Joel Toruño Celedón, delincuente preso por el delito de asesinato, Jardín Joel Celedón Toruño. Delincuentes y evidencias remitidas, a las autoridades incompetentes para su enjuiciamiento. Policía Nacional continúa ejecutando planes de seguridad, vigilancia y patrullaje en los barrios, mercados, paradas terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familia y comunidad. Rudy Contreras, Multinoticias.